pues bienvenidas bienvenidos aquí al blog amanecer estamos iniciando este proyecto damos unos segunditos como para acomodarnos ya ven que siempre al empezar pues estas cuestiones hay que empezar a ver quiénes quiénes se van conectando que todas las redes sociales estén en orden y ya ya estamos en vivo ya estamos viendo aquí nuestras plataformas pues nada más que darles de nuevo la bienvenida a todas y a todos y particularmente pues darle la bienvenida aquí a manuel ruelas que es el primer invitado la primera persona que se animó pues aquí aventarse al ruedo de esto de micro diálogos en amistad explorando la potencia espiritual y política de la amistad cómo estás manuel que dices muy bien este muy feliz por ser tu amigo y después porque me invitas a estas cosas no pues gracias por por aceptar la invitación y antes de que empecemos el diálogo con con manuel como esta es la primera vez que nos conectamos no quisiera como recordar un poquito pues de dónde va o cómo va esto de de este espacio de micro diálogos en amistad pues todo surge y aquí vamos a poder platicar muy chido con manuel porque él estuvo presente en el origen de los micro diálogos no les platicaba en un vídeo anterior el vídeo con el que lanzamos este proyecto que la noción de micro diálogo se nos ocurrió a partir de un trabajo interreligioso y dar darnos cuenta que estos eventos gigantescos si no les damos continuidad con diálogos de base con conversaciones digamos aterrizadas enraizadas en más en nuestra cotidianidad pues todo se va diluyendo además pues la noción de micro diálogos en amistad proviene de en este de amistad pues en lo personal de una inspiración que para mí ha sido como muy importante pero que tampoco es la única que ha sido las ideas de iván ilich que a mí me ha gustado mucho como él maneja como la noción del pensamiento como escribe que tiene que ver que pues siempre escribe desde o piensa desde la amistad no en ese sentido como que podríamos recuperar otra noción él no lo dice así pero podríamos recuperar otra noción de la filosofía no solamente un amor a la sabiduría o una sabiduría del amor sino también una sabiduría del amistado desde la amistad no como una filia sofía por decirlo de esa manera eso es lo que pretende este espacio y por eso invitar a amigas y amigos que a lo largo pues de mi vida me han significado y que me interesa mucho como tener estas conversaciones de estos micro diálogos y pues para eso dividimos el espacio en tres momentos un momento cero que no cuenta que es este que básicamente estoy haciendo en este instante que es presentarnos darles la bienvenida a cada una a cada uno de ustedes y invitarles a que nos sigan aquí en el facebook en instagram en youtube para más conversaciones como estas no y que opinen y que puedan sumarse si si quieren como entrar a la conversación por supuesto en algún momento podemos hacer eso de ponernos preguntas no en el en vivo y las vamos a tratar también de abordar en algún momento por ahí el eso sería como el momento cero un primer momento que con que iniciaremos a continuación pues sería en este caso manuel manuel roelas presentándose a sí mismo desde su propia condición de inédito que esta es una de las nociones que que hemos discutido mucho en nuestra amistad pero dejar escucharle la viva voz como quiere como pues como se las ve con esta existencia no un segundo momento va a ser que hablemos de nuestra amistad tal cual y en un tercer momento es decir como anécdotas como nos conocimos y cuestiones por el estilo y un tercer y último momento pues a través de esta conversación oa petición de manuel o quizás por propia petición de ustedes en las conversaciones que pongan en los comentarios pues que abordemos un tema y desde ahí comenzar a generar generar como algo de conocimiento por lo menos un debate pues nada pues muchísimas gracias ahora sí que decirles que pues yo nada más soy elías gonzález o el ajaspis también por ahí otro de uno de los apodos y pues me toca estar aquí en el blog amanecer y luego con todo el gusto del mundo como elección y como camino y pues presentarles a manuel roelas pero pues te cedo el micrófono justamente para que ya lo hagas tú te escuchamos muchas gracias este estuve un poquito masticando la idea de la amistad o que es un amigo para mí también para definirme pues o sea para presentarme porque creo que lo que he sido o soy pues está totalmente influenciado por quien he querido ser no por por mis amigos que voy siguiendo es el paso que admiro que considero que tal o cual experiencia es valiosa tal o cual encuentro o silencio es importante y creo que lo he comentado y también lo hemos comentado en como cotorreo local que el libro más famoso no sé de hace unos 400 años el cristianismo era la imitación de cristo de tomás kempis y la imitación de cristo hoy en día no está de moda no imitar no está chido está mejor ser original innovador cosas que suenen únicas auténticas pero sino más bien creo que justamente lo que más sé hacer es ser camaleónico ser imitador y y y me ha ido bien digo en última instancia no puede ser la otra persona y no sé yo invito y que me encanta estar ahí justo porque imito creo que es de manera ¿no? un poco como lo que Manuel creo que tenemos problemas un poquito con tu audio te escuchamos bastante cortado ¿tú me escuchas? y con eso lo que me gusta no sé si se ha ido la conexión espero que no pero por un momento sí pero dale bueno lo que decía lo que te decía básicamente es que creo mucho en esta frase de Casaldiga ¿no? que dice cuando me muera pues van a a florecer un montón de nombres ¿no? mi corazón está lleno de nombres y yo creo que también podría definirme así en vez de definir Manuel el singular que ha hecho estas cosas podría decirte Manuel el que ha querido imitar a Chema Max Gerardo Elías a Judit a Lourdes ¿no? es decir Alejandra un montón de amigos y amigas que están en mi corazón y que yo para mí es mucho más fácil decir ah soy como tal así quiero ser ¿no? o así quiero ser supongo que también influye mucho ahora el budismo pero me cuesta ahora ya más trabajo decir quién soy yo y es mucho más sencillo decir a quién quiero ser a quién quiero parecerme a quién quiero imitar con eso quisiera partir Muchísimas gracias Manuel pues nos pones ya como luego luego con con un poco un tema para reflexionar que es justamente esto ¿no? de de pues qué onda con esto de la identidad y que en realidad pues un poquito más como invitados de 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 cómo nos posicionamos frente a esas personas significativas en nuestro caminar ¿no? y cómo a partir de esas relaciones nos podemos ir definiendo ¿no? no como individuos aislados sino justo como como una relación y en muchas ocasiones pues será una relación de pues de ver hacia como tú le llamas de imitación puede ser como o sea de imitación seguimiento de admiración de mimetismo si le quieres poner otro nombre así más más pesado pero va por allí ¿no? y yo ahorita como también un poquito antes de entrar a hablar de nuestra amistad como tal si quizás la pregunta ¿quién es Manuel Ruelas en este momento? justamente te lleva a esa pues como a ese debate interno ¿no? pero hablaste por ejemplo ahorita de personajes personas de tu vida inclusive de nociones como dijiste ahorita el budismo ¿no? pues bueno y si lo ponemos la pregunta en otro formato como decía algo así bueno y que esta cosa que que se presenta ahorita en la pantalla ¿qué estás haciendo en este momento? ¿no? o sea que te que que en gerundio ¿no? ¿qué haces? para que también te conozcan un poquito más ¿quieres ser anónimo? dicen que ahí está el poder real es el anónimo pero bueno este hablando de imitación este actualmente estudio una maestría en imitación a Elías González una maestría en filosofía me estoy divirtiendo estoy divirtiendo porque la filosofía occidental es graciosa como y dentro del tema que tiene que ver mucho con mi camino espiritual y pues de la vida por así decirlo pues dentro de la tesis metí el tema de budismo en una especie de diálogo con filosofía occidental con un filósofo francés que se llama Gilles Deleuze y todo va a desembocar algún día en algún momento del próximo año en una tesis en torno al cine entonces está me siento muy divertido me siento muy este pues llegó justo a tiempo con la pandemia la pandemia no nos permite relacionarnos mucho ni salir entonces está bien leer y escribir ¿no? que es básicamente la labor de un estudiante de maestría entonces ahora eso digamos jala mucho mi atención pero también este pues lo web ayuda mucho y comento ¿no? por ejemplo hoy en la mañana me estaba conectando a India en esas cosas hermosas del internet y estábamos haciendo ahí un un sadhana a a Buda y bueno sí básicamente a Buda y es decir yo fluctúo muchas cosas de mi es mi intelecto pero necesito mucho silencio necesito oración necesito hablar mucho pero también callarme un montón la boca por ahí va un poquito mi coordenada muchísimas gracias pues creo que podemos entrar como dices pues al final no nos vamos a poder conocer en un sentido pleno pero podemos empezar a hablar quizás de de nuestra amistad ¿no? y cómo eso se fue tejiendo y quizás desde ahí se pueda ir como como trabajando algo interesante para los siguientes momentos de esta conversación y y ahora que lo pienso justamente a pesar de que tenemos una amistad pues quizás ya de unos 10 años más o menos quizás por allí yo en lo personal no recuerdo el momento exacto así como como el momento preciso de mira Elias te presentaba Manuel ¿no? nos presentaron nos vimos por allí yo recuerdo digamos el ambiente ahorita lo lo mencionamos ¿no? pero ¿tú recuerdas ese momento específico? está silenciado está silenciado es la frase de 2021 también este yo tengo la desgracia de ser muy bueno en el prejuicio yo sí me acuerdo de ti me acuerdo que entramos a Carpe Diem un lugar que antes era una casa por el norte de Santa Tere Villaseñor me parece que es la colonia y yo estudiaba ahí filosofía con Jorge Manzano y ese día llegué antes de la clase me parece y tú estabas sentado con tus increíbles roles tu cabello larguísimo color dorado siempre ha sido muy flaquito entonces ahí estabas con tus chanclas también típicas para quien te conozca y yo dije ¿y este hippie qué qué porque además no estabas yendo a la clase de Jorge fuiste a la a la clase de meditación pragmática tengo entendido ibas con no sé ahí traías ese saludo yo sí me acuerdo muy bien de haberte sentado ahí y decir este niño güero fresa ¿no? del Iteso porque era una clase muy extraña la que daba Jorge entre gente de la Universidad de Guadalajara y del Iteso una cosa maravillosa pero también a veces era medio evidente quién venía de qué lado entonces me acuerdo de tus rizos y me acuerdo de verte ahí sentado en Carpe Diem Órale no pues sí fue un momento específico y como para poner un poco en contexto a quienes nos están escuchando justamente salieron aquí como personajes y cuestiones interesantes ¿no? que no lo pongo aquí como para hablar y contextualizar sino porque justamente algo que ha sido muy bello en la amistad con Manuel y que es de las cosas que a mí me mueven es que siempre hay ha habido rostros ¿no? tú lo decías ahorita como en un ámbito personal o sea de tu vida y yo creo que yendo a la particularidad de nuestra amistad ha sido por supuesto una amistad de tú a tú como muchas amistades lo son pero en este caso yo así lo percibo hay como un montón de nombres y rostros como atravesándolo uno primero pues es este personaje Jorge Manzano un jesuita doctor en filosofía chamán ayahuasquero pues no sé ponganle las cosas que ustedes quieran de apellido muchas y muchos que están escuchando quizás lo recordarán él falleció en el año 2013 unos dos años después perdón de de esto este evento que Manuel acaba de mencionar y Jorge funda un espacio que se llamó Fundación Carpe Diem Interfe que es una organización en la cual Manuel y yo pasamos muchísimo tiempo ya posteriormente pero junto a esta fundación se creó la Casa Cultural Compostela que era justamente un centro donde la fundación hacía actividades entre otras cursos talleres y Jorge Manzano ahí era donde él hacía sus famosos symposiums que eran no solamente eran clases sino literalmente eran estos banquetes con mucho alcohol y comida que era con los que él evaluaba a sus alumnos me acuerdo ahorita podemos platicar de esos momentos que él decía ya todas y todos con altos grados de alcohol cuestiones como a ver ¿qué opinas tú de X pues momento de este diálogo de Platón la noción del alma en el Fedro a ver dime qué opinas al respecto y eso te calificaba no que te lo supieras de memoria porque algo que tenía mucho Jorge te acordarás era esta noción de pues tú sabes filosofía hasta que le puedas explicar Platón al paletero así lo mencionaba mucho él yo en ese momento más bien estaba acudiendo a algo que se llama la meditación pragmática que de hecho pues es una técnica inventada por el propio Jorge después fue a partir de ahí que Manuel y yo ya si tú quieres narrar algo de aquellos momentos comenzamos a colaborar juntos de voluntarios en eventos también impulsados por el propio Jorge entre el diálogo multicultural universal ¿te acuerdas? no sé que nos puedas platicar como de ese primer diálogo en el museo de arqueología de occidente en aquel entonces así se llamaba ahora secretaria de cultura por cierto en frente de prepa 1 un poquito antes porque esto si es culpable también otros dos amigos jesuitas que ahora son curitas porque Jorge tenía sus clases públicas y tenía su recinto esotérico sagrado al lado del expiatorio en el CAFI y ahí también nos conocimos de hecho ese era como en corto ahí eran los decían los efebos los niños favoritos de Jorge y a partir de eso creo que tuvimos mucho mayor cercanía y capacidad de cotorrear y de ser amigos llegó el diálogo en 2012 pero fíjate en el diálogo ocurrió esto que también vuelven a atravesar muchos nombres a mi cabeza porque tú estabas en otra dirección tú estabas con los rituales y con los grupos con las comunidades pero yo estaba en comunicación y entonces me tocó trabajar con Natasha me tocó trabajar con otros tantos nombres y amigos que tengo bien sus rostros pero no tanto los nombres en realidad estábamos en polos distintos hacíamos cosas muy diferentes a mí me tocaba hablar hasta con la prensa pero había en todo ese grupo y éramos muchos había una esas cosas maravillosas de los diálogos que te hacían amigo rápidamente pudimos platicar pudimos ser muy cercanos y creo que como bien dices el diálogo igual pasó como evento o no pasó en la memoria de Guadalajara que fue un gran evento para mi memoria pero sobre todo a cada uno de nosotros nos cambió la manera de entender qué demonios iba a ser lo interreligioso porque me parece que algo que sí también ha marcado nuestra amistad así duro y claro es una palabra lo interreligioso y la seguimos masticando y hay muchos que nos enfrentan que nos enfrentamos que estamos ahí y volvemos a ella y volvemos a ella porque la premisa básica de lo interreligioso es no solo si soy o no soy cristiano por ejemplo o si solo yo no soy budista soy muchos y amo a muchos y eso me rebasa y básicamente creo que eso nos movía desde aquella época y lo sigue haciendo totalmente no podría yo estar más de acuerdo porque justamente algo que ha sido como siempre presente en la amistad que hemos entablado Manuel y yo y que hemos entablado pues tú y yo aquí como platicando en corto pues ha sido justamente esta pues yo a veces lo veo hasta como vocación a veces como deformidad no lo sé pero que tiene que ver con con esta experiencia de de haber bebido de distintas fuentes espirituales y eso nos fue acercando en un primer momento como ya estuvimos platicando pues tenía que ver con personas concretas que nos fueron como presentando y de ahí como que fuimos sacando amistad pero en realidad lo que mantuvo esa amistad fue estos intereses en común el hecho de de haber encontrado como por decirlo así otra persona que tuviera inquietudes tan similares por un lado pero por otro lado inquietudes también tan o sea que podemos espejearnos tan fuerte de hecho es algo que yo yo admiro mucho de ti y me fascina de nuestra amistad que podemos estarnos espejeando todo el tiempo ¿no? que que sin necesidades de creer exactamente lo mismo ¿no? porque constantemente estamos debatiendo y tenemos nociones distintas de las cosas por supuesto siento yo como que eres la persona con quien yo puedo acudir para platicar justamente de estos temas de identidad religiosa de prácticas que que de pronto pues me fascina esto y me meto de lleno y de pronto pues ya me enfadó ¿no? y y uno no sabe pues por dónde ir y ahí estás tú ¿no? como como siempre este espejeo y que ha continuado de hecho yo yo me acordaré me acuerdo mucho de un momento otro amigo que ojalá vea este video que Alejandro Alejandro Torres otro jesuita él en algún momento que si no me equivoco fue en una de sus hubo como una presentación final de cuestiones de filosofía estábamos en el ITESO y él se nos acercó estábamos tú y yo platicando y él nos dijo algo así como cultiven su amistad o no la dejen ¿no? una cuestión por el estilo y para mí eso quedó como una especie de de mandato divino así como de de cosa que que había que cultivar ¿no? no por obediencia al santo varón Alejandro cual respetamos mucho ¿no? pero no va por ahí sino justamente como decir sí tiene sentido ¿no? y va por ahí este cultivo ¿cómo ves tú como todo esto ya o los tiempos actuales? yo le agradezco mucho Alejandro y agradezco mucho al ITESO y a los chicos del ITESO porque también en ese sentido vino DMU Télego Multicultural y después vino un gran gran experimento de real que puedo decir que es mi referente para un montón de lugares que se llamó Orar con el Cuerpo fue ahí un taller que le robábamos espacio a un salón de danza en ITESO pero que hice amigos que aprecio y que aún reverberan cosas si salgo a la calle y creo que esas pequeñas como confirmaciones hicieron esto que llamas espejar ¿no? es decir por más por ejemplo tú has viajado digamos un poquito más que yo o bastante y yo no y eso es algo que uno podría decir bueno entonces serían muy distintos y lo curioso es que no no tanto porque creo que lo que nos unió desde esos años o más bien la amistad como se va progresando porque por supuesto hay muchos periodos en la amistad que hay silencios o hay simplemente como un no saber del otro ¿no? pero el que es amigo o el que quiere aprender de la amistad creo que más bien también eso tiene que ver es decir cómo aprendo de una amistad y no sólo cómo me beneficio de ella es como pudimos a veces yo sentía y lo digo también como con una fecha muy específica en 2017 cómo tú me si yo sentía que tú tenías una cierta velocidad de vuelo y que yo tenía que atrapar o mínimo aprovecharla yo estaba digamos demasiado lento para para cierta para ciertas cosas que deseaba ¿no? desde mi corazón y de seguir sentirme muy vivo ¿no? tal vez en otras ocasiones o va a pasar o han pasado eso no lo sé tal vez es una buena pregunta no sé si has sentido algo parecido como que hay una suerte de lugar oscuro lugar difícil y entonces el amigo se mueve y tiene la capacidad un poco de alejarnos de ese lugar ¿no? yo agradezco mucho eso y creo que también en eso tiene un gran valor la amistad nos nos permite realmente salir de nosotros mismos como si a veces el yo o el nosotros mismos sea un problema ¿no? totalmente yo creo que y aquí bueno no puedo yo más que y es de las cosas que a mí me han fascinado que no digo que sea exclusivo de eso pero de lo que más me ha movido de 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 eso que le llaman experiencia cristiana ¿no? en lo personal esta noción de de la amistad ¿no? que que así lo o sea en el evangelio ya se aparece ¿no? no los llamo siervos les llamo amigos y eso me mueve porque justamente si nos vamos un poco a cuestiones o sea yo así lo he vivido un poco contigo también ¿no? claro este no es un espacio para que debatamos sobre la amistad pero pero ahora que que sale el tema yo pues en en la licenciatura me me interesó inclusive creo que hice algún ensayo al respecto con los con los clásicos ¿no? que Cicerón y compañía hablando de la amistad y justo lo que a mí me llama la atención es esta gratuidad de la amistad ¿no? o sea es que es que tú eliges es que tú eliges estar allí pero no es solamente por una especie de beneficio ¿no? que no dudo o sea aquí tampoco estamos hablando de cuestiones puristas yo creo que todas las amistades por el hecho de justamente atravesarse en nuestra humanidad están llenas de afectos desordenados por decirlo así ¿no? este hay líbido ¿no? hay sensualidad atravesada hay como como o sea cierto deseo a veces positivo de imitar al otro pero a veces deseo de suplantarle ¿no? o sea no estamos aquí poniendo en el pedestal a la amistad como la respuesta pero pero creo que sí ilumina muchísimo de las cuestiones que estamos viviendo en la actualidad y en lo personal mi amistad contigo ha sido como por allí ¿no? como como tú has dicho ¿no? a veces pues no hemos o sea últimamente hemos estado muy en contacto porque creo que hemos coincidido en muchos espacios en muchos intereses pero también ha habido épocas en que hablamos muchísimo menos y sin embargo sabemos que que se cuenta con esa con esa como conexión ¿no? actualmente ¿no? en tiempos de pandemia solo por decirles algo como muy curioso de la amistad entre Manuel y yo yo vivía en Oaxaca el último año en agosto me regresé a Guadalajara donde radica Manuel y después de casi digamos tres años de estar fuera de Guadalajara en medio de la pandemia nos hemos visto una vez ¿no? y sin embargo es de las personas que yo siento más cercanas más que muchas personas con las que puedo quizás cruzarme en estos tiempos de pandemia que tampoco me cruzo con muchas ¿no? así he estado muy encerrado pero pues bueno no sé si quieras hablar algo más como de nuestra amistad en particular o podemos brincar como a este tercer momento de empezar a ponernos un poco de debate me gusta ser indiscreto pero esta vez no me gustaría mejor pasar al tercer lugar excelente no pues pues agradecerte por esta por estos dos primeros momentos creo que todas y todos los que te escuchan pues han podido conocer un poquito más de la amistad y el objetivo de este espacio es que podamos reflexionar sobre la potencia espiritual y política de la amistad sin necesariamente andar debatiendo sobre ese tema pues porque al final lo convertimos en objeto de estudio y ya se acabó no más bien como llevarlo a la práctica ¿no? podríamos continuar ¿no? como hablando de la amistad y particularmente con Manuel pues alguien que yo siento muy cercano y que quiero y admiro mucho y que además quienes pues han estado presentes en amanecer no es un desconocido ¿no? porque Manuel ya ha estado participando en amanecer en otros momentos de manera un poco ¿no? intermitente ojalá se anime en algún momento a seguirle más y pues ahora sí que no sé cómo tú veas qué tema te gustaría como que podamos discutir este tercer momento tiene que ver con una invitación que yo hago como a las personas que vamos a ir invitando a que pongan sobre la mesa un tema por decirlo de esa manera un ámbito una problematización no sé cómo llamarle de algo que en este momento les inquieta o les afecta y en ese sentido no estoy diciendo como que es algo negativo que esté pasando en sus vidas sino algo que te mueve ¿no? que estás interesado en este momento y puede ser ahorita lo explico un poquito más pues porque estamos en la primera sesión ¿no? ya después esto esperemos gire más más al unísono puede ser un tema muy abstracto o sea que tú digas por ejemplo escucharon ¿no? Manuel está hablando está haciendo su tesis de maestría sobre cuestiones del cine en diálogo en el budismo y de les entonces podría ser a ver pues este concepto de les ¿no? por decir algo así muy abstracto pero es lo que ahorita quieres platicar y lo que te interesa o puede ser algo muy encarnado personal como pues yo estoy pasando este momento en mi vida y traigo una crisis vocacional una crisis religiosa yo que sé ¿no? cada quien con sus asuntos eso siempre la crisis no se va este no pero me gustaría un tema porque me parece fascinante primero puedo hacer una indiscreción que yo no sabía de ti pero Elías González es experto en Marvel y películas y cosas y el universo de esas cosas yo no de hecho es cosa curiosa ya estoy haciendo una tesis que tiene que ver con el cine francamente soy malo para el cine ok y hace unos pocos días Elías emocionadísimo me cuenta que existe una serie que se llama WandaVision en Disney Channel en Disney Plus y es fascinante es fascinante porque tiene muchos temas que a mí me convocan a él me convocan entonces me gustaría un poquito que Elías dijeras muy generalmente que es WandaVision y habláramos un poco de la palabra placebo y de curar con ilusiones que es el tema más fuerte que estoy tomando en la tesis del lado budista gracias oye que chido la verdad es que claro es uno de mis grandes gustos culposos pero no lo no lo escondo la verdad es que me entretiene muchísimo y prefiero la verdad es que si yo veo televisión prefiero ver cuestiones así que distraen mi mente y no grandes cosas que me ponen a reflexionar porque para eso ya tengo la realidad y los estudios y lo digo esto adrede porque justamente hablas tú del placebo entonces para mí Marvel es un gran placebo desde niño fíjate me gustaba ver como esas caricaturas nunca fui de cómic curiosamente no sé nada de cómics pero me gusta mucho desde niño me gustaba mucho como las caricaturas de Spiderman y esas cosas tampoco soy el gran experto pero sí puedo decir que me las he visto todas las del universo Marvel por lo menos de esta cosa que salió en películas no las caricaturas esas solo vi las de mi infancia y después ya perdí la pista solamente las películas sí me entretienen bastante y justo le hablaba yo a Manuel de esta serie que yo no comencé a ver hasta hace poco que bueno tampoco es tan vieja o sea acaba de salir hace poco pero no estaba yo ahí esperando pero la empecé a ver como para perder un poco el tiempo y me acordé mucho del tema de Manuel porque Manuel está trabajando justamente una especie de relación entre Deleuze y el budismo en cuestión del cine y eso lleva directamente a una reflexión sobre la realidad ¿no? qué onda con la realidad y entonces justamente esta serie que se llama WandaVision pues trata de dos personajes principalmente que es Wanda o Wanda Maximoff y Vision Wanda es también le conocen como la Scarlet Witch ¿no? la bruja escarlata que que bueno no me voy a meter al árbol genealógico el punto es que tiene un chingo de poderes la morra ¿no? es como de las más poderosas por lo menos hasta que yo voy entendiendo ¿no? se chinga a todo mundo y y el otro Vision es una especie como de humanoide o sea no es un ser humano es surge a partir justa muy interesante porque él surge en estoy hablando de las películas ¿no? no me o sea no quiero hablar aquí de una discusión de expertos en Marvel en las películas surge en una que se llama Age of Ultron ¿no? como la era de Ultron que es a partir como de otro robot ¿no? que crea Iron Man supuestamente para proteger el mundo pero termina esto es interesante o sea para proteger el mundo tiene que eliminar la humanidad porque la humanidad es la peor depredadora del mundo ¿no? entonces pues no lo dejan y surge a partir de una gema una gema del infinito que es así como muy poderosa que es la gema de la mente ¿no? y aquí también muy interesante para Manuel temas de budismo de lees y cine de la gema de la mente surge como este humanoide llamado Vision ¿no? y se enamoran Wanda y Vision pero en una película posterior matan a Vision ¿no? lo destruyen quitándole la gema entonces ya no puede funcionar y entonces ahí termina y ahora como que Marvel entra a una nueva etapa y este personaje ¿no? Wanda Wanda Máximo crea desde su dolor una especie de burbuja ¿no? paralela donde ahorita bueno es que no quiero hacer como spoiler a las personas este pero bueno el punto es que crea como una especie de o sea como que lo revive pero todavía no está claro porque llevo como tres capítulos pero todavía no está claro pero como que lo revive en una especie de mundo paralelo donde donde tampoco es tan paralelo no es como que se vaya a otra dimensión porque hay hay gente que sí es del mundo real por decirlo así aquí ya estamos metidos que es eso de realidad o no pero como que lo secuestra y los mete en ese otro universo y entonces este güey el vision se empieza a dar cuenta por anomalías ¿no? como que no tienen sentido porque ella no puede prestar atención a todos los detalles del de su mundo ¿no? ahorita ya como que están pasando personajes de otras dimensiones o sea está como muy fumado el asunto entonces está bueno para entretenerse pero justamente yo se lo trae aquí a colación a Manuel porque creo que lo que él está trabajando ¿no? no solamente el mundo paralelo sino la creación de una ilusión por la pena ¿no? grief o sea como que están hablando del grief ¿no? como la pena el dolor de esta de Wanda y ella tiene sus poderes lo crea pero hasta donde es real o hasta donde no o sea como que esta división ilusión realidad de pronto es como muy tajante porque pues lo que todo ella crea tiene elementos reales otros de que o sea que si es real no es real ¿no? entonces va por allí ¿no? eso es como lo básico que podría decir ¿tú qué nos puedes decir a partir de esto? ¿no? bueno hace poco una un maestro espiritual un Rinpoche les dicen en la tradición budista tibetana le preguntaron sobre el arte ¿no? y la definición de arte en sánscrito es la mentira bella ¿no? cualquier mentira que está bien hecha y bien realizada es arte y entonces dice que hay una serie de conservadores budistas y podemos utilizarlo para el caso de cualquier tipo de conservador que creen que hay una historia oficial y está cerrado la capacidad de pensar o la religión o hasta la vida ¿no? entonces él anima a gente como yo que lo escucha y ahora que lo están escuchando dice fíjense cuando el primer misionero chino fue a India para contar su historia de cómo logró tener sutras cómo logró tener una especie de biblias o de libros sagrados se llama Shuan Zhang ese chino él contó una historia fantástica fantástica de la traza de Marvel así y y no tenía problemas ni tampoco el público chino ni tampoco el público indio decir que nivel de patraña para hablarnos de lo real no porque bajo ciertos postulados budistas las historias valen no por su calidad real o irreal sino por la capacidad de que te te sientas atraído a ella es como si es miel real o irreal pero van las abejas da igual si fue real o no fueron las abejas hacen cosas y eso también aplica mucho al pensamiento occidental particularmente en Deleuze con una cosa que se llama el afecto el cine para volver al cine y volver a Wanda y volver a un montón de cosas uno podría decir me siento en la sala de cine y es irreal no iba a decir que el asesinato ahí es real pero al mismo tiempo que es irreal en ese sentido bajo otro sentido uno puede decir sí pero me afecta me hace llorar sí pero me genera un montón de recuerdos de mi familia de mi hogar o de una cierta problemática una película del holocausto me hace pensar en la desgracia de ser humano entonces bajo este juego entre una muy buena historia puede afectarnos darnos dolor darnos de alguna manera quitarnos un dolor a mí me parecía súper atractivo porque además ahí sí en eso sí soy como va hacia allá un poco según yo la tesis cuando tú ves una película dices le pongo pausa y voy a orinar no va a pasar nada el universo está bien el budismo diría básicamente lo mismo ah quieres ponerle pausa a tu vida dolorosa hay ciertos métodos para que le pongas pausa y vayas a respirar aire fresco y vayas a orinar y te compres las palomitas y luego vuelvas a ver la película el punto es que te la creas y que trabajes en eso sí es práctica que puedes de alguna manera de alguna manera digamos lo real tiene su cierta capacidad virtual ¿no? su cierta capacidad en que te podrías si queremos decirlo así podrías un poco escapar ahí habría que hacer más profundizaciones pero me parecía muy interesante ¿no? yo me gusta como lo cuenta Elías esto de Wanda porque le parece como genial fantástico hay un montón de cosas que no se entienden pero hay algo en el centro así que me fascinó también de la historia y que no lo he visto es cuando nos duele algo hacemos todo lo posible por crear el mundo donde no nos duele algo y eso estamos aquí estamos en eso ¿no? estamos en un mundo donde cualquier palabra cualquier cosa que compramos cualquier escala este atiende a eso para que me duela un poco menos hasta ahí mi pequeña reflexión en torno al cine y Wanda no, buenísimo porque además detona bueno como tú dices podríamos durar horas hablando de estos temas pero o sea me surgen dos dos preguntas o dos cosas que me gustaría continuar discutiendo contigo una primera es queda claro que entonces en términos del budismo por ejemplo esta tradición ha sido quizás la que de manera más explícita disciplinaria perdón disciplinada ¿no? o sea como puntual se ha dedicado a explorar algo así que en este momento se me ocurre llamarle la relación entre la realidad y la mente ¿no? por decirlo en esos términos ¿no? o sea una pregunta una inquietud mía sería justamente eso ¿no? porque ¿cuáles son los peligros para no no caer en un de nuevo palabra inventada mentalismo o sea un reduccionismo mental ¿no? este ¿dónde está la realidad? toda la realidad es mente podemos entender quizás aquí también parte del problema es la palabra mente que no es o sea el budismo no se refiere a la mente necesariamente a la psique ¿no? la psique griega o la mente que ahora trabajan los psicólogos las psicólogas o la mente que ¿cómo se llama? revisan los neurocientíficos que ahora están fascinados con el budismo y les encanta ahora ponerle electrodos a los lamas no digo que sean cosas radicalmente opuestas pero a lo que voy es que según mi punto de vista no sé tú qué opines reducir la mente o sea como si si decimos que entonces para el budismo hay una estrecha relación entre mente y realidad como que traducido en términos occidentales entonces es como una especie de idealismo ¿no? o sea la realidad es meramente mente pero mente es como cerebro ¿no? o cuestiones por el estilo no sé cómo tú abordes eso y lo otro que te quisiera preguntar tú como lo ves es el tema de hablabas ahorita ¿no? cuando vivimos este sufrimiento ¿no? que en términos budistas el dukkha ¿no? que no es necesariamente no se reduce al dolor físico ni a un sufrimiento de que perdí un ser querido que sí es eso pero no es eso específicamente sino el modo que nos relacionamos con eso ¿no? o sea como nuestra visión al respecto hablaste que cuando pues vivimos eso creamos o intentamos crear un mundo donde no hay eso ¿no? tú identificarías ese movimiento como como desde el budismo de tu experiencia tu opinión personal este está porque claro o sea estás como tú quieres como postular una potencia liberadora del cine ¿no? al final del día ¿no? en términos budistas entonces hay como cierta ilusión que ayuda a la liberación y cierta ilusión que no ¿no? es decir entonces este movimiento de querer construir un mundo donde el sufrimiento donde no haya sufrimiento puede ser un movimiento que apoya a la liberación al despertar o al contrario ¿no? esos dos como ahorita como para ir construyendo desde ahí la paradoja el problema mente-cuerpo o mente-materia si queremos decirlo así pues yo no estoy para resolverla y la filosofía y en eso digamos me cae muy bien Gilles Deleuze porque dice los problemas de la filosofía no están para resolverse están para aprovechar su potencia en ese sentido es como si fueran estaciones de gas los problemas filosóficos entonces llegas y te llenas de ellos y depende de donde quieras ir hay gente que necesita gasolina o necesita solo aire para la llanta de sus bicis o hay gente que quiere el turbo gasolina porque trae un cohete entonces los problemas filosóficos es depende de donde quieras ir y en ese sentido yo sería ahí es que el tipo de preguntas sobre el mentalismo es una pregunta pensada justo como lo dices desde la filosofía occidental el budismo no pregunta así desde mi experiencia el budismo pregunta lo siguiente ¿qué te duele? ¿qué te falta? ¿dónde estás insatisfecho? esa es la real pregunta ¿no? normalmente realidad no sé qué eso es una explicación pero la real pregunta que si quieres reducirlo medio poquito es para entenderlo es muy existencial ¿qué te duele? ¿qué te copta? ¿qué no te hace libre? ¿no? diríamos con eso en miras entonces vas y pagas o compras o es un don si tú quieres la gasolina que quieras subirte porque porque tienes un digamos una finalidad una meta ¿no? hay gente que puede decir yo necesito gasolina para ganarme la renta de este mes ok ahí te va tu gasolina no yo quiero la gasolina porque quiero resolver la paz mundial que va tu gasolina no yo quiero resolver la salvación entiéndase resurrección o entiéndase si tú quieres el despertar depende bueno la gasolina que necesita el despertar particularmente en el budismo es una gasolina muy potente es la gasolina de la ilusión en ese sentido para unirlo al otro en la otra pregunta que hace sobre Wanda yo invertiría un poco las palabras se llama Wanda Vision yo más bien pondría visión de Wanda el gran problema de Wanda es que lo único que puede ver es a vision lo único que puede ver y eso es bastante budista en ese sentido lo único que podemos ver son nuestras causas del sufrimiento ese es el gran lío en realidad la frase es clapidaria no nos gusta sufrir o eso decimos todos pero nos fascinan las causas del sufrimiento es como no a mí no me gusta que me rompan el corazón ah sí pero no tienes ni un momento te concibes solo todo el tiempo te estás concibiendo como con pareja en noviazgo seductor bueno pues entonces no tiene sentido que digas que algo sufres cuando lo que todo el tiempo estás buscando es las causas del sufrimiento yo lo que quiero decir con esto es no es que valga el sufrimiento o no valga eso va a depender eso otra vez sería como una explicación al estilo filosófico ¿no? ¿por qué sí sufrir? ¿por qué no sufrir? no lo que yo lo que yo creo es es cómo vas a salvar o de qué manera o digamos con qué vehículo vas a salvar el sufrir lo vas a salvar con la idea no sé de la consolación de que este mundo es horrible y por lo tanto no sé voy a ser un asesino ok salva esa ilusión con esa otra respuesta ser asesino ok la misma respuesta este mundo es horrible ¿quieres salvar esa ilusión la de que es horrible? sálvala con otra ah quiero ser bodhisattva quiero ser santo ok ve y paga y ve por el recurso que te va a permitir salvar esa visión para resumidas cuentas lo que yo creo es que en un mundo donde se aparece un montón de cosas que son mentiras o que son ilusión necesitas otras mentiras y otras ilusiones para contrarrestarlas eso es un me parece que esa es básicamente la propuesta más práctica que yo he podido como también admirar en ese sentido del budismo y que me está acercando ahora al cine y a WandaVision oye pues vaya o sea creo que o sea escuchándote bueno y lo hemos discutido muchísimas veces ¿no? que en el fondo parte de lo disruptivo y que claro aquí hay un problema de diálogo intercultural en el fondo pero digamos que frases tan lapidarias ¿no? que están en de eslogans de grandes instituciones ¿no? cosas como la verdad nos hará libres ¿no? cosas como por el estilo ¿no? la ciencia es neutral y solamente busca la verdad ¿no? ese es su único su único fin en esta vida pues o sea ese tipo de ideas o de nociones ¿no? tan vaya trascendentales escolástica ¿no? verdad bondad belleza ¿no? que pero por otro lado no es o tú dirías que sí o sea algo cercano a esto que le llaman la posverdad ¿no? o sea tú dirías como que esto nos llevaría por allí o más bien justamente es buscar en términos también de Deleuze la potencia de esta narrativa ¿no? de esta narrativa budista que no tiene que identificarse con algo así como posverdad porque entonces estamos ya como ah sí, sí no es que eso es ¿no? desde afuera sino que a ver valoremos la potencia liberadora de la mentira ¿no? de la ilusión pero no necesariamente en los mismos términos del debate de la verdad o no la verdad no sé cómo ves eso a ver solo como para aclarar cosas ¿no? a ver la paz verdad la forma caricaturesca ¿no? este soy Donald Trump y digo que hay una invasión rusa bueno a los rusos le caen bien hay una invasión china este entonces pero no hay ningún dato ¿no? su posverdad la tiene en la boca básicamente su posverdad está en la boca o en alguna publicación en Facebook ok lo que intento decir es si eso es decir si su mentira es que los chinos están invadiendo Estados Unidos y todos sabemos que es mentira y solo está causando problemas y estragos ahora imagínate algo inverso que dijera Trump en la era de la posverdad mis amigos chinos y yo vamos a celebrar este el año nuevo chino del buey como es hoy este no es oficial este nadie lo puede confirmar pero suena tan bonito suena que es posible va a ser un fiestón ¿quién se va a negar? es decir hay un tipo de verdad búdica o hay un tipo de verdad a la Trump la tipo de verdad a la Trump quiere destruir quiere encendiar quiere en ese sentido ser más dolorosa una mentira una posverdad búdica yo te diría sabe de fiestas sabe de amistades y sabe que aunque nadie esté de acuerdo nadie se puede negar yo creo que eso es va hacia allá mi entendimiento sobre ahora sí que más allá de la verdad o la mentira sino como la apariencia o la ilusión es otra palabra que usamos pero básicamente es la apariencia lo que aparece tiene el poder de enamorarnos nos ha pasado lo digo con toda claridad ¿no? porque una chica en particular me enamora solo es por apariencia no sé nada de ella es más cuando alguien me pregunta y se acerca ¿qué te gusta de ella? ni siquiera puedo decir no pues su nariz no pues su cabello no digo que su conjunto ¿no? digo una gran ilusión en términos filosóficos pero no me puedo resistir a su belleza creo que eso podría para mí más entender lo que quiero defender es decir si el budismo es un gran camino de mentiras está bien pero es una gran y bella mentira eso muchísimas gracias yo creo que esto da para largo y que podríamos durar aquí muchísimo tiempo hablando de la gran y bella mentira el asunto es que yo estoy profundamente de acuerdo ¿no? o sea la verdad es que es algo que nos hemos espejeado muchísimo lo abordo en sentidos distintos ¿no? también pero no sé por decirte algo ¿no? y creo que alguna vez te lo platiqué ¿no? y en alguna ocasión yo llegué todavía yo en la licenciatura llegué un día y una amiga compañera de la licenciatura me pregunta de una manera honesta ¿no? además de que yo sé esta persona tenía como antecedentes de cuestiones depresivas y demás me dijo Elías ¿cómo haces para levantarte todas las mañanas y no suicidarte? y a mí algo espontáneo que me surgió en ese momento y que lo sigo creyendo rotundamente fue afirmar te digo fue inmediato no me puse a pensar sino dije es que me encanta la mentira estoy enamorado de la mentira que me estoy contando ¿no? y eso para mí o sea lo sigo sosteniendo de esa manera y bueno como para ir cerrando ¿no? este como ahorita dos momentitos por acá vamos a leer un comentario que nos acaban de lanzar podemos comentar algo y después pues te cedo la palabra para algún comentario final que tú quieras hacer o reflexión final está Adrián Adrián Jiménez que por cierto gran compañero y amigo también que ha sido testigo de esta relación tuya y mía hola Adrián nos dice mentiras si siempre criticamos lo que vemos entonces no podemos apreciar la belleza de la mentira si siempre queremos vivir en la realidad y comprobarla en cada momento entonces no estamos viviendo la vida sino que la estamos cuestionando comprobando dándole sentido construimos narrativas de conmemoración mentiras para reencontrarnos y disfrutar aunque sepamos que todo va un poco mal y al mismo tiempo saber que siempre habrán tiempos en los que nuestros días se nutrirán de belleza tres puntos no sé si quieras comentar algo Manuel yo en lo personal digo pues que chido o sea sí creo que va por ahí mucho de lo que estamos diciendo Adrián me quedo justamente con esta con esto que dices que no sé si va por allí pero claro no o sea tenemos como esa pretensión muy común en nuestra cultura de estarle constantemente cuestionando a la realidad a lo que aparece a lo que está enfrente como si quisiéramos exprimir siempre un jugo de allí no sé cómo tú lo veas Manuel sí solo para agradecer a Adrián y yo sé que va a agradecer este comentario de Simone Weil decía Weil que Simone Weil una filósofa francesa que adoro decía ella el gran problema de la humanidad es que cuando debería mirar solo sabe comer es decir tenemos la desgracia de que lo que amamos o lo que creemos bello no lo dejamos así no tenemos esta distancia sino que vamos corriendo y queremos comérnoslo y literalmente hacerlo caca porque va a pasar por por el estómago en ese sentido es muy cierto es decir cuando vas y digamos atrofias la mentira que es el mundo resulta que es caca pero porque tú mismo hiciste el mecanismo para hacer la mierda en vez de lograr en ese sentido muy bailiano de la contemplación de la atención parar y decir qué bello es eso y no necesita de que él me las coma y hablando de amistades pues justamente ahorita pensé en la amistad de Simone Weil a quien tú admiras y sigues mucho en tu pensamiento que tiene con Lanza del Basto que para mí es como un gran pilar en mi vida y que justamente Lanza pues va a afirmar básicamente lo mismo él va a definir el pecado original en términos de haber invertido ¿no? el ámbito del conocimiento y que ahora pensamos con el estómago ¿no? en lugar de contemplar en términos de bail que ahorita tú acabas de mencionar pues nos la queremos comer bueno pues no sé ya estamos en tiempo no sé si quieras decir alguna última palabra cuestión para despedirnos pues agradecer también yo creo que si alguien nos ve gracias Adrián cualquier otra persona que no conozca es a ver y esto más allá de Elías ¿no? hablen hablen con sus amigos este hagan amigos hablemos más ¿no? nuestros amigos nos transforman nos obligan un buen amigo además siempre sincero ¿no? te va a decir donde te duele creo que eso también ha sido muy importante entre Elías y yo ¿no? somos muy duros cuando queremos ser duros y es muy bueno eso entonces pues agradecer qué bonito y hasta pronto hasta pronto a todas y a todos muchísimas gracias a Manuel primeramente pero también a cada una y a cada uno de ustedes este fue el primer micro diálogo en amistad explorando la potencia política y espiritual de la amistad va a haber otras esperen la próxima semana les voy adelantando vamos a hablar con un querido amigo que además también es amigo de Manuel que se llama Tere Mike bueno ese es su nombre artístico ya lo conocerán ya vamos a subir algunas otras cosas de estos de pues cuando va a ser y demás esperen el poster saludos a Andrea González que también por ahí nos saluda este video se queda en YouTube lo vamos a seguir compartiendo y pues esperen más más encuentros como este que queremos justamente no tanto hablar sobre la amistad sino ponerla en práctica aprender y construir conocimiento desde allí y fortalecer nuestras relaciones también para construir otras cosas muchas gracias estamos en contacto y nos vemos pronto saludos y bendiciones vamos a ver vamos a ver